¿Quién es Juan Garrido para la gente que lo está mirando ahora por la pantalla de Canal 10, acá en El Pasajero y en las redes sociales que después queda todo ahí? Juan Garrido es un compañero más de la construcción, van a ser dos años que soy secretario general de Bucar a la Río Negro, si bien estaba en la comisión directiva hace 20 años que estaba, y tuve el privilegio de haber sido elegido ahora en las últimas elecciones como secretario general. Cuando hablamos de la construcción, ¿qué es lo que más le gustaba hacer usted en la construcción? ¿Todo el tiempo de trabajo? En el tiempo que yo trabajaba era oficial, oficial de la banista. El último trabajo que hice fui delegado de obra en el hospital nuevo de Chupoletti, nuevo me refiero al que está en Nación Unida. ¿Qué trabajo es el oficial? ¿El que manda nomás o el que...? No, no, el oficial es el que obviamente el que trabaja, ¿no? Después tenés los ayudantes que están para ayudar. ¿Es cierto eso que dicen que laburan cinco y que laburan tres y los otros están mirando? Ese es un dicho más que nada para los compañeros municipales, no tanto para nosotros en la construcción. ¿Trabajan todos? En la construcción se trabaja. ¿Sale qué cuadro es usted? Gallina. ¿Es de River? Gallina, sí. ¿Cómo tiene que ser? Sí. ¿Cómo tiene que ser, Omar? Está bien. Dígame lo siguiente. ¿Tiene hijos o no? Sí, dos mujeres. Dos hijas mujeres. ¿Grandes ya o...? Sí, sí, sí. Una de treinta y pico y la más chica veinticuatro. ¿Y abuelo no? Ahora estoy por hacer abuelo. Tengo un nietito de corazón que tiene doce años. Ese es mi primer nietito y bueno, ahora voy a tener de parte de mi hija para marzo más o menos. Es la fecha, sí. ¿Y la fecha, eh? Sí, sí, sí. ¿Está contento o no? Sí, obviamente. Mientras nazca sano, como le digo a ella, está todo bien. Sí, por supuesto, está todo bien. ¿Es difícil ser obreo de la construcción hoy, no? En los tiempos que se viven, digo. No, sí, sí. Totalmente, totalmente están cambiados los tiempos. Más ahora con la crisis que nosotros no nos imaginamos. Nosotros venimos pasando diez meses que fueron muy jodidos para el obreo de la construcción. Y seguimos actualmente en esta etapa, ¿no? Pero bueno, el obreo de la construcción siempre tiene un rebusque, siempre tiene una changa, nunca se queda. Pero si es por el gobierno que está hoy, los ha cascoteado mal. ¿Vos te imaginás, Omar, que hemos perdido 130.000 puestos de trabajo en todo el país? ¿Y es que vive la gente esa? Es que antes vos dejabas de trabajar e ibas a una vereda, pintaba una casa. Y de alguna manera te entraba algún caro, te entraba algún dinero como para mantener la familia. Hoy no, hoy eso no pasa. Entonces, es la bronca más grande que tenemos con este gobierno, ¿no? Y la pregunta es esta. ¿Para mucha gente a la sede a pedir trabajo, a pedir ayuda? Eh, lamentablemente sí, Omar. Nosotros tenemos la bolsa de trabajo que... Yo me manejo con ese termómetro, es el que no le erra. Porque vos fijate que todos los días aparece gente. Y lo que más tristeza te da es que mucha gente es joven. Que no consigue trabajo. Claro, pibes que cumplen 18 años, que, bueno, que quieren tener la posibilidad... No apoyan la posibilidad. Claro, quieren tener la posibilidad, pero de laburar blanqueados, ¿viste? Y, bueno, es jodido decirle que no, que no hay. Qué bueno eso, la verdad le digo, qué bueno eso de la... De querer trabajar en blanco y querer trabajar con los aportes. Porque el día de mañana es porque están peleando qué pasó con los aportes, ¿o no? Nos pasó ahora, nos pasó ahora, Omar. Nosotros lo vemos día a día. Hacen 10 meses que estamos con este gobierno y hay muchos compañeros que le faltaron aportes. Les falta uno o dos años de aportes. Y no se pueden jubilar. Y es triste porque dices, bueno, me está faltando tan poco para jubilar. Nosotros tenemos la suerte, Omar, de que el obrero de la construcción tiene una jubilación de privilegio que a los 55 años. En las obras de construcción, ¿ya no se viene más la chica con las nuevas leyes que hay, no? No, para nada, es imposible. Ya no se las diga más. No, es imposible, son unas compañeras más. No, no, pero cuando están las construcciones de construcción ya no me llamaba nadie. No, no, antes, por ahí, antes, los tiempos cambiaron totalmente. ¿Hacen asado ustedes a veces cuando tienen unos pesitos, no? Sí, por ahí los juntamos con los delegados de obra, con... ¿Hacen un asado? Sí, más que nada para bajar información. Yo como secretario general, por ahí... No, pero digo, las obras, cuando usted va trabajando en la construcción... Sí, sí, sí. ¿Le gusta hacer asado o no? Sí, sí, Omar, sí, sí. En ese tiempo se podía, vos te vas a calcular que... Vino tinto y hablado, ¿no? Ni hablar. Ah, sí, sí, yo soy vinero. Yo soy... te cuento, yo soy... Tengo un equipo de fútbol de los veteranos que se llaman los amigos, los amigos de la UOC, hace 34 años que estoy... Y bueno, los sábados, los sábados yo vuelvo a hacer el de siempre, ¿no? Después de 12 me voy a la cancha y me olvido de todos los problemas y soy uno más. Te felicito, sí, me encantó. La verdad que se hizo recorta la vuelta.